¿Qué es lo que se ha convertido en el arte? Yo era un agricultor, campesino, con orgullo lo digo, y entonces solté las herramientas y cogí los pinceles y desde ese momento me inicié en el arte hasta el momento. Yo desde niño comencé a mirar mucho las flores y los colores, por ejemplo las hojas maduras de los árboles me llamaban mucho la atención cuando caminaban en el agua, pues yo miraba mucho eso y hacía dibujos, a veces inclusive me iba casi a estudiar por ponerme a hacer cositas como de arte, me inclinaba mucho por el arte. Me llamo Bernardo Ríos, soy pintor, hace 36 años que estoy pintando, me inicié en el arte a los 23 años, estaba viviendo en Santuario Risaralda. Después de un buen tiempo de estar pintando la obra bonita, normalita, descubrí la geometría y entonces ya mi estilo lo denomino fractal, un fractal, por ejemplo un fractal de Bernardo Ríos. Es una obra geométrica totalmente en mi estilo. Siempre me ha gustado pintar sobre lienzo al óleo, no me ha gustado como otras técnicas, no sé, es como me definí fue por el estilo y por la técnica al óleo, me gusta mucho el óleo por los tonos que dan y es lo que manejo, lo que me gusta manejar, el óleo. Yo siempre, toda la vida he tenido un concepto sagrado, muy bonito del arte y aunque es muy difícil, es una carrera muy, muy difícil. O sea, uno tiene que quemar las pestañas y caminar mucho, insistir mucho para poder salir adelante hasta poder encontrar la suerte de que los otros artistas, que ya son reconocidos artistas, le digan a uno que uno tiene un estilo bonito y lo feliciten a uno, entonces ya uno empieza como a entrar a galerías y ya empiezan a hacerle caso a uno como pintor. Ahora tengo un representante en Italia, entonces él me está mostrando la obra en Italia. O sea, yo aquí tengo por ahí unos 10 o 15 cuadros, pero la mayor parte de las obras las tiene el representante en Italia y me ha hecho unas exposiciones en lugares importantes allá. Yo siempre le he dicho a la gente desde que han querido adquirir mi obra, a las personas les prometo, y me prometo a sí mismo y al público en general, que la obra no va a quedar una obra muerta, o sea, una obra viva. Cuando yo falte, que lo más seguro es que todos vamos a faltar, mi obra va a seguir una obra viva porque siempre he hecho mucho por la obra. El libro de esta medida, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video.